Hola amigos de YouTube, como ven acá estamos en el próximo video que les prometí que les voy a mostrar todo lo que tengo adentro de cada cosa entonces, hoy vamos a abrir todas las cosas vamos a empezar por esto de las princesas lo abrimos y hay muchos rayones bueno, les voy a ir mostrando los colores este es de color un verdecito un piel el fucsio que es mi preferido me viene fallado, se está con mosquitos me viene un fallado a ver este violeta violeta celeste este es un rey fallado ah, no se para este lo vamos a dejar lo vamos a dejar ahí muy fallado bueno, a ver a ver, seguimos azul azulado un verde un verde claro un marrón otro marroncito pero un poquito más clarito blanco blanco amarillo otro amarillo un poco más chico que lo que no se para lo voy a dejar ahí acostados este es como un gris otro un moradito un morado naranja rojo un bebecito un bebecito no me arroj otro amarillo tenemos ahora por ahora tenemos tres amarillos un negro chico se me caen todos ahí está bien acá tenemos otro negro y los de estos que se me partieron azul azul ay bueno ahí lo voy a mostrar todos los como quedó bueno ya vimos por ahora ya vimos por ahora los estos los fibras tienen que seguir guardando bueno seguimos ahora vamos a abrir es la cartuchera de Soluna que no tiene tantas cosas pero bueno no 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 No, 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 le encontré lo que tenía adentro chicos, que tontaje, tenemos una plasticola, una tijera, una tijera, que no es tan linda, pero tengo otras arriba, muchas carpetas, y una cinta. Bien, vamos a seguir abriendo, miren, chicos, en esta brocheta, no les voy a mostrar lo que tiene adentro, nada más tiene lápices, lápices, más lápices, ¿ok? Así que, bueno, ahora vamos a ir mirando estas cajas, ya que les mostré, estas cajas, de todas estas cajas, ¿sí? Vamos a empezar por la de Soy Luna. Bien. Muy bien, chicos. Vamos a empezar a sacar. Le sacamos la tapa, y tiene estas, como estas cositas para hacer las pulseras. Amarillo, verde, y rosa. Bueno, ahora les voy a mostrar los cositos, los pink. Y acá tiene para embocar el cosito. Tenemos otra. Mira, mira, es un video, claro. Mira, como usted, tal vez a Squiggy leap sea un cocodrino, igual que alguien. Bye, si. ¡Smith y odi, que voy a ser igual de sus papitas! Mami, ¿eh? Si tiene un gran parecido con alguien, pero la verdad es de Squiggy leap no tienen lists de arenas, no creo que a loco de Squiggy leap sea un cocodrino. ¿Te, te, 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 no como digo una cosa de Squiggy leap, si ni siquiera sé que eres? No te preocupes, tío. ¿De qué no habéis jugado? No me imagino cómo. ¿Por qué no vamos al chaco donde encontramos este guilín? Pues ahí hay otro como él. ¿Qué te pasa? ¡No vemos ya dónde está el escuelín! Si buscamos alrededor, ¿dónde encontraremos a alguien para que vea su guilín? ¿Sería posible que fuera un marido? No, el pequeño es mi guilinito, tiene razón en la maldita. ¿Qué pasa, tío? ¡Un camaleón! ¡Sí, tío! ¡Tengo a los camaleones! Entonces, iremos a verlo contigo. Muy bien. ¿Tienen el color perroso en las líneas? Bueno, esos son todos los ping-pings que tenía de Zayluna. Y ahora vamos a ver todo esto. A ver. ¡Ay! Se me casó. ¡Chich, chich, chich! ¡Gracias! Tenemos que hacer papel oír. Este es el otro. ¡Gracias! Bueno... ¡Gracias!